Todos me dicen que mientes cuando junto a mi caminas Y me abrazas tiernamente prodigándome caricia Pero es que no comprendas que en ello me va la vida Porque te estoy adorando, me alimentan tus mentiras Te amo, aunque me digan todo es mentira Yo te amo, te amaré toda la vida Porque te amo, tú eres el dueño de mi alegría Yo te amo, te amo, te amo Déjame vivir esas mentiras No te amo, te amo, te amo Porque te amo Es que ya sin ti no vivo Y te disfruto a diario Con tus caricias, tus mimos Más no me importa que el mundo Lo repito en las esquinas Que de mí te estás borrando Que me mientes cada día Porque yo te estoy amando Y sueño con tus mentiras Siempre te estoy adorando Eres dueño de mi vida Te amo, te amo Te amo, aunque me digan todo es mentira Yo te amo, te amaré toda la vida Porque te amo Tú eres el dueño de mi alegría Tú eres el dueño de mi alegría Yo te amo, te amo, te amo Déjame vivir tus mentiras Yo te amo Y tú eres el dueño de mi alegría Te amo